¡Pero señora! ¿Por qué me tumba el yogur? No fui yo, yo no he hecho nada. Yo vi que fue a Drede. ¿Qué sucede? Bueno, la señora me tiró el yogur en el piso. Mira, discúlpala, ¿sí? Es que ella está mal de la cabeza y a veces hace cosas así. Perdón. Está bien. Vamos. Bueno, siéntese en aquí, que es hora de su medicina. ¿Oye? Tenga, bébase esas dos. Siempre es una, pero hoy le voy a dar dos para que se me quede tranquilita. ¿Oye? Bébasela. Pero ahora mismo. Muy bien. Voy a hacer una llamada, ¿ok? Señor, señor. Usted tiene un papel que me pertenece. Yo no tengo papel. Sí, usted lo recogió de ahí y era una señora que me lo lanzó para que yo lo recogiera. Yo ando recogiendo basura, señorita. No me haga perder mi tiempo. Por lo mismo tanto, usted tiene un papel que a mí me pertenece, por favor. Eso me sirve de reciclaje a mí. Por favor, por favor. Mire, de verdad. Es este papel. ¿Por qué es tan importante? Mira. Hay que ir a ayudarla. Es la señora que estaba con el enfermero. Por favor, ayúdeme. Vamos. Sí. Yo le di las medicinas. ¡Ey, enfermero! Págame mi yogur. ¿Y ahora tú qué quieres, muchachita, eh? Bueno, que me pagues mi yogur porque no es verdad que yo me voy a ir así. Mira, te voy a decir algo. Es mejor que te vayas. Usted está muy equivocado si cree que yo me voy a ir sin que usted me pague el yogur. O me compro un yogur o me da el dinero para yo comprarlo. ¿Estás segura que tienes problemas conmigo? Eh, no, no, no. Tranquilo, no pasa nada. Discúlpame. Bueno. Pues vete, rápido. Estás molestando nada más. Mira, vieja, camina. Vamos. Vamos, nos estoy hablando. ¿Tú quién eres? ¿Dónde está la vieja? ¡Párate aquí! Escúchame. Quédate. Cálmate, ¿sí? ¿Sí? Mira, yo te voy a poner una dosis de esta medicina. No lo intentes. Quiero que usted repone. Señor oficial, pero yo soy un cuidador de personas. Ay, mamá. Ay, mi mamá, ¿qué te pasó? Ay, perdón, mamá, porque tú dices que pasar por todo esto. Pero yo no he hecho nada. Señor oficial, ¿qué es lo que está pasando? Mira, señorita, esas joyas pertenecen a su madre. Ay, yo no lo puedo creer. Todo esto fue unas simples joyas. Este tipo es muy peligroso. Este es el dueño de una banda criminal. Vámonos. Señor oficial, lléveselo usted. Debe estar a extraer las rejas. Yo no he hecho nada. Abusado. Señora, ¿se encuentra bien? Sí. ¿Segura? Sí, gracias por ayudar. Ay, señorita, muchas gracias, de verdad. En realidad, yo no lo hubiera logrado si él no me hubiera ayudado. Ay, joven, de verdad que muchas gracias. No sé qué hubiera pasado de mi madre sin la ayuda de ustedes. Ay, es que uno a veces confía en las personas y en realidad no sabe quiénes son. Así es, joven. Y disculpe también que lo de su yogur. No pasa nada, tranquila. Lo importante aquí es que la señora esté bien. Dáselo a ella, que yo lo necesito. Sí. Bueno, a mí no. Con esto puede vender y puede comprarse algún alimento o algo que usted necesite. Gracias. Sí, es con mucho gusto. Y miren, yo quiero remediar esto de alguna manera. Si quiere, vamos y yo los invito a comer, a tomarse un juguito con este calor o algo. Pues de mi parte me encantaría. Supongo que a ti también, ¿verdad? Claro que sí. Vamos. Vamos para allá. Ah, para allá. ¡Gracias! Gracias.